Semana Trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Semana Trágica? Fueron los y las trabajadoras organizadas principalmente en gremios y sindicatos que a su vez se nucleaban en federaciones Había dos grandes federaciones en el momento Ambas se llamaban Federación Obrera Regional Argentina ¿Qué diferenciaba estas dos? Por un lado la llamada Fora del V Congreso sostenía las ideas anarquistas mientras que la Fora del IX Congreso era dirigida por un sector llamado sindicalista revolucionario La Fora IX Congreso además de controlar los sindicatos más importantes como los ferroviarios y marítimos daban prioridad a un programa mínimo y con el tiempo fueron aceptando la negociación con las autoridades estatales Los anarquistas llamaban a enfrentar toda jerarquía y autoridad centralizada se oponían a la participación parlamentaria y convocaban asiduamente a la huelga general revolucionaria Por lo tanto el gobierno de Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical decidió negociar principalmente con la Fora Novena Los sindicalistas revolucionarios obtendrían beneficios económicos para sus gremios y a cambio Yrigoyen esperaba contar con su apoyo político Esta estrategia fue lo que se llamó obrerismo Pero no todo fue negociación El obrerismo de Yrigoyen encontró sus límites en los graves hechos de represión en las manifestaciones obreras Para 1919 ya había habido varias huelgas en Buenos Aires Y en otras partes argentinas En Rosario y en Mendoza las y los trabajadores municipales se habían abocado a una huelga total dejando la ciudad sin recolección de basura y sin entrega de correo Con el paro, el sabotaje y la lucha callejera las huelgas ferroviarias y marítimas lograron paralizar el comercio y el transporte en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán Las protestas rápidamente se tornaron en una revuelta muy activa con asambleas, marchas y enfrentamientos armados con la policía y la marina Frente a esto, los sectores conservadores es decir, liberales, terratenientes, empresarios, comunitarios presionaban a Yrigoyen para que se reprimeren los trabajadores Estos grupos se oponían a que la clase trabajadora consiguiera derechos que hoy en día consideramos básicos y a los aumentos de sueldo que le traerían un respiro a la crítica situación económica de la familia obrera Y tenían otro gran miedo, la revolución rusa que le había quitado el poder a los patrones y la idea de que el comunismo podía llegar a la Argentina aterraba a los empresarios Es así que estos grupos de derecha ligados a los conservadores, a los militares y también a varios sectores radicales formaron organizaciones paramilitares con el objetivo de reprimir a los huelguistas como la Asociación del Trabajo o la Liga Patriótica Semana Trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Gracias.